Saludos a todos, soy Nova Blue Goyi, continuando con esta sección de análisis monotype, hoy toca hablar del tipo lucha. Para este monotype hay dos formas de usarlo, pero ambos usarán la mecánica de hiperoffense, hecho por Maroon y Pizzle Pusher, dos equipos parecidos con la diferencia de que Pizzle Pusher analizó a Toxicroak en el suyo. Terrakion es un controlador de velocidad con su alto ataque base y altos movimientos, con potencia y stab, cazayerro para cubrir al tipo Hada y megacuerno para cubrir psíquico. Kendeo es su primer barredor con aumento de estadística, con mofa para cerrar muros desde el estado de recuperación o mejoras de estadísticas. Cobalion se usa como una herramienta rápida y voluminosa para establecer tampas rocas, detener los líderes de peligro puestos y neutralizar las amenazas con Onda Trueno. Urshifu es tu inmunidad psíquica y con su movimiento y habilidad característicos, es una fuerte amenaza que puede romper muchos núcleos de tipo. Zapdos Galar se agrega como una herramienta de poder inmediata con cinta elección y también castiga a los oponentes que intenten eliminar los peligros con su habilidad competitivo. Patada Relámpago es una excelente manera de romper muros dejando caer su defensa. Dado que el equipo es principalmente físico y el agua tiene muchas amenazas fuertes, Toxicroak se usa para absorber los ataques de agua con piel seca y ganar turnos de preparación gratuitos. El equipo es el que creó Maroon lleva Moose, Bootswold en lugar de Toxicroak. Con el pañuelo elección más el otro impulso se asegura la partida con un efecto bola de nieve. Entre otras noticias ha habido numerosos suspectes de varias tiers oficiales. Entre las más recientes en la tier regular Yuset está Tundurus Totem, en Under Yuset tenemos a Latias y en Over Yuset tenemos nuevamente a Spectreer. Las suspectes de cada Pokémon estarán en la descripción del video. Y bueno eso es todo, recuerden que el link al grupo de Facebook Ubers Clan de Competitivo estará en la descripción del video. Les aseguro que les gustará, les habla Nova Blue Goji, adiós. ¿Cómo se hace? ¡Adiós! ¡Gracias!